En el próximo programa de la Victoria de María conmemoramos la fecha de 1 de noviembre, festividad de todos los santos. Mi Epocalán es un sitio impresionante, es un convento editorial. San Maximiliano fue un precursor realmente del apostolado de los medios de comunicación. Y también recordamos que este mes está dedicado a nuestros difuntos. Hay que saber acompañar el muerto y hay que pasar por la creencia del dolor. Bien queridos hermanos, por eso la muerte cuando se manifiesta y hace presente el dolor y el sufrimiento de nuestros seres queridos, la muerte nos implica hacer silencio. Cuando uno tiene dolor, cuando uno no comprende el porqué, cuando uno no entiende qué ha pasado, cada uno de los que tiene esa experiencia hay que entrar a hablar de nuestros seres queridos. La pregunta siempre es porqué. La pregunta siempre es porqué. Gracias. Gracias. Gracias.